Hola a todos, soy argentina, cantadora de flamenco y me encuentro en un pueblo precioso de la provincia de Málaga, a Laurín de la Torre donde os espero el 10 de agosto a las 10 de la noche aquí en el escenario de la finca El Portón Las entradas las podéis conseguir en mientrada.net y estaré en concierto aquí el 10 de agosto a las 10 de la noche con todos mis compañeros para disfrutar de nuestra música, el flamenco, no faltéis Una hermanita que yo tenía Ay, cautivaron los moros En los montes de la oliva Me despido de mi corte, de mi corte y de mi patria Por cada vacío que tengo, en la morería me ha guardado Caballerito y hombre bueno, campaña llevo el navío, yo no digo que nos traigan Y una cristiana cautiva Que sea la duque o mar que sea O prendecita de gran varía Te mandé que me traerá Y una cristianita de España Pero tú me has venido a traer a mi hermanita de España Me despido de mi me ¿Cómo estarán mi parecita y mi marecita? de mi arma ¿Qué motivo te he dado yo? ¿Qué motivo? ¿Qué palabra? ¿Qué para pedirme conmigo un favor? No me enesteque te arrodillara Ya podéis romper los lutos que en el palacio se hallaba que en las dositas de ley que en el morito se encontraba Me despido de mi corte de mi corte y de mi patria Porque ahora sí yo te arrodillara que en la moriría me guardaba Me despido de mi corte de mi corte y de mi patria Porque así yo te arrodillara en la moriría me guardaba Veinte navíos Si eran por ella diera la vía ¡Os espero!